Ah, escucho, hay alguien allá, es como una señora, señora, que se pasó señora, con quien estaba, estaba con unos compañeros y me dejaron sola, unos se fueron, otros se murieron. Si ven, para los que los creen, que en la selva pasan estas cosas, si son reales, y no puede caminar. No, tengo el viejo de esto. ¿Con quién venía usted? ¿Con un grupo más grande? Hay muchas caminadas de botas por aquí. Sí, señor, venía con un grupo más grande y me ha sabido quedar aquí con Dios y mi hija. ¿Y su niña? ¿Han comido hace días? ¿Cuántos días llevan aquí? Llevamos como 15 días de estar aquí, sin comer nada, con sed, el charco también se secó.